¡Chao a tutti! Yo soy Federica y este es mi nuevo video de italiano para hispanohablantes. ¿Tutto bene? Yo si, tutto bene. Estoy lista hoy para hablarte de esta parte y de la peluquería. Esta parte, o sea, del pelo, naturalmente. Bueno, también me gustaría darte unos consejos, ¿vale? Es mejor ir a la peluquería en España, en tu país o en Italia, ¿vale? Pues de eso vamos a hablar en este video. Bueno, primero, yo te aconsejo que vayas a la peluquería solo si es necesario, porque si vas a Italia una semana, dos semanas, un mes, bueno, un mes a lo mejor luego te tienes que teñir el pelo, como hago yo cada tres semanas. Bueno, entonces, sí, es necesario que vayas, pero realmente es más caro, ¿vale? Yo me acuerdo que hace unos años pagaba entre 40, 50, 60 euros para teñirme. Luego, bueno, me cortaban también, ¿eh? Pero bueno, 60 euros y aquí estoy pagando 10 euros para que me tiñan el pelo. Menuda diferencia, ¿no? Digo yo. Pero vamos, a lo mejor tú estás pagando más en Madrid, en Barcelona o donde tú vives, en Bogotá, donde sea, estás pagando más. Entonces, bueno, a lo mejor te merece la pena, no lo sé. Eso deberías mirarlo tú. Además, hay peluquerías de chinos que son más baratas. Yo he visto, cuando estuve en Italia la última vez, pues 15 euros a lo mejor te cortan el pelo y te peinan, o sea que es bastante barato. Lo que tú veas. Yo no iría al chino, pero vamos, si tú quieres ir, puedes ir, por supuesto. Bueno, eso ya, por un lado, los consejos. Por otro lado, ¿cómo se dice pelo? Pues pelo, un pelo, ten cuidado, ¿eh? Porque pelo es un pelo de estos, ¿vale? ¿Cómo se dice entonces pelo esto? Pues se dice capelli, capelli, ¿vale? Y capelli. Pero no lo confundas con capelli, por favor, porque siempre pasa eso. Hay palabras parecidas y hay una palabra con una doble y otra sin doble, como capelli, que lleva solo una P, y capelli, que lleva dos. Capelli es gorro, bueno, siempre se pone la cabeza, en realidad. Gorros, gorras, sombreros, ¿vale? Todo eso, ¿vale? Siempre la zona es esa, pero no es lo mismo. Bueno, ahora vamos a ver qué tipo de pelo tienes. Yo no estoy en ninguna categoría, porque vamos, tengo un pelo rarísimo. Yo lo llamo pelo extraño. Lo peino un poquito por aquí, un poquito por allí. Muchas veces me lo recojo por eso, porque es un desastre. Sobre todo cuando llueve, cuando hay mucha humedad. ¿Qué se le va a hacer? Pues nada. Bueno, entonces, bueno, el pelo, ¿cómo lo puedes tener? Bueno, lo puedes tener liso. Se dice, y capelli lishi. Por ejemplo, oi capelli lishi. Lishi. Intenta pronunciar la sc, lo sé que es difícil para ti. Oi capelli lishi. Muy bien. Luego, ¿cómo los puedes tener rizados? Oi capelli lishi. Oi capelli lishi. Muy bien. O ondulati. Oi capelli ondulati. Bien. Bueno, también los puedes tener, llevar corto. ¿Cómo lo llevas tú? Puedes dejarme un comentario si quieres. Oi capelli corti. Oi capelli corti. Oi capelli a caschetto. Así se llama a caschetto. Cuando lo tenemos aquí, a caschetto lungo, c'está siempre el otro caschetto. Mediamelena se dice así, a caschetto. Vale, como un casco, un pequeño casco. Oi capelli lunghi. Oi capelli lunghi. Perfecto. Bueno, dicho eso, ahora vamos a ver cómo se dice peluquería. Se dice parruquiere. Vado dal parruquiere. ¿Te acuerdas del dal? Bueno, si no te acuerdas, no pasa nada, porque lo puedes ver en este enlace. Hice un vídeo sobre eso, también. Bueno, entonces, vado dal parruquiere. Así se dice cuando voy a la peluquería. Y el parruquiere es el peluquero. Y la parruquiera es la peluquera. Parruquiere, parruquiera. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué hacemos allí? Bueno, allí podemos, por ejemplo, nos pueden decir. Le lavo i capelli. Acuérdate que nos dicen de usted. Le lavo i capelli. Sí, no. Vale, normalmente sí, no. No lavan el pelo. Con lo shampoo. Usano lo shampoo. Shampoo. E il bálsamo. ¿Qué cosa è il bálsamo? El acondicionador è il bálsamo. Cosí si chiama. Bálsamo. Le taglio i capelli. Sí, gracias. Taglio i capelli. ¿Qué quiere decir? Que me lo cortan bastante. No me cortan así. No, no, me cortan, me cortan. O sea, yo lo tengo así, a lo mejor me lo cortan así. Cuidado. Si quiero que me cortan poco. Mi puedo spuntar los capellos. Spuntar. O sea, quitar la spuntas. Spuntare. O sea, que en italiano hay dos verbos. Tagliare es mucho. Spuntare poco. ¿Vale? Bien. Entonces nos cortan, en ese caso, spuntare le doppie punte. O sea, las puntas abiertas. Le doppie punte. ¿Qué más nos hacen? ¿Qué más nos hacen? Una conchatura. Eso quiere decir peinados, ¿no? ¿Hay otra manera de decir peinados? Sí. También se puede decir petinatura. O una nueva petinatura. Por ejemplo. También se puede decir. Pero fuera en las tiendas pone eso a conchature. Otra cosa que pone en los precios pone tallo, detallar, eso está claro, y piega. Cuando ves eso, piega, quiere decir, pues que te peina, ¿no? Peinar, como aquí, cortar y peinar. Taglio y piega. Porque claro, ves, piega y dices, ¿qué es eso? Es eso. ¿Qué le decir eso? ¿Vale? Luego, tinta. Por ejemplo, que te tiñe del pelo. Tinta y tinte. Bueno, eso se entiende. Pero es mejor decir las cosas, yo creo. Bueno. La acción es tingersi. Tingersi y capelli. Mi sono tinta y capelli. O mi tingo y capelli. ¿Vale? Bueno, otra cosa, y aquí tengo anécdota, porque me gustan las anécdotas, es para la permanente. Entonces, te ponen un casco, intesta, e i capelli diventa norici. ¿Vale? Pues ve que no sé cómo se llama eso en italiano. Entonces, pues, tú tienes el pelo liso y sales con el pelo rizado. ¿Vale? Si me lo quieres decir como se dice en español. Gracias. ¿Qué le pasó a mi hermana? Que cuando era jovencita, pues, decidió farela permanente. ¿Y qué pasó? Que salió con el pelo muy rizado. Y dijo, sembró una pécora. Parezco una oveja. Eso dijo. Y no volvió a hacerlo. Pues nada. Ahora lo tiene. Bueno, que sigue un poco así ondulado. Pero bueno. Ya está. Y otra cosa que podemos hacer. Farele mesh. Michas. Mesh. Como en francés. Exactamente igual. Bueno. Más o menos eso es lo que podemos hacernos en la peluquería. A lo mejor hay cosas que son cosas que no se suelen hacer mucho. Pero vamos. Eso es lo que más nos hacemos en la peluquería. Espero que este vídeo te haya sido útil. Si te ha sido útil, compártelo en tus redes sociales para que puedas llegar a más personas. Y bueno. Pues, si quieres practicar conmigo, reserva una clase que hay un enlace aquí abajo. Nos vemos muy pronto. Un beso desde España. Adiós.